Con nosotros el preparador Martín Casís, quien llevó la victoria a Tamborín en su reaparecida en este clásico. Una yegua que tenía pocos aprontes, sin embargo demostró su gran calidad, la del Rancho Fátima. Bueno, es una yegua ligera y que deja trabajar solita, solita hace las cosas. En los últimos días tuvo un problemita que felizmente lo superó y bueno, acá estamos en el triunfo. ¿Demostró ser una yegua de grandes condiciones hoy, andando la carrera prácticamente de extremo a extremo? Tiene muchas velocidades y cuando toma la punta se le hace muy fácil, ¿no? Es una yegua que es muy grande y una yegua así de grande con esa velocidad es muy difícil agarrarla. Con todo el potencial y el último trimestre de la temporada, ¿qué se espera? ¿Cuáles son los planes para llevarla en plan exitoso? Seguir corriendo clásicos, intentar seguir ganando. Hay un par de clases que se vienen de 1000 y 1003, vamos a ver cuáles cogemos para correr y bueno, y luego pues el próximo año ya que se va a llevar a la prueba de la reproducción. Gracias por su tiempo y esperemos que se mantenga en plenitud y sobre todo con mucha salud. Gracias a ustedes.